La gobernadora Claudia Pablo Vicharellano reconoció el esfuerzo, dedicación y transparencia de miles de empleados del gobierno del Estado, afiliados al sindicato, únicos de trabajadores al servicio de los poderes del Estado, que todos los días dan la cara y atienden los reclamos, demandas y servicios que requieren los honorenses. Servidores públicos de los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, además de instituciones descentralizadas, recibieron cálidamente a la gobernadora de Sonora, quien por primera vez asiste a su tradicional festejo anual del Día del Servidor Público reconociendo su labor. Ustedes son las personas que dan la cara todos los días para atender los miles de reclamos de los ciudadanos y lo hacen de la mejor manera con su profesionalismo, su honestidad y transparencia, destacó. La gobernadora de Sonora entregó diplomas de reconocimientos y medallas a trabajadores con 30 años de servicio, con un reconocimiento especial a la maestra Amanda Cienfuegos Marqués, servidora pública del año por 36 años de labor en la docencia y servicio social. El líder de los trabajadores, Luis Antonio Castro Ruiz, reafirmó el compromiso de los trabajadores con este gobierno y hoy inicia una nueva transformación para Sonora, donde dijo las cosas marcharán mucho mejor para todos. La gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, se dijo muy orgullosa de ser una servidora pública más y los llamó a jalar parejo para sacar adelante a la entidad. El secretario de Educación y Cultura, Ernesto de Lucas Hopkins, informó que el 96.5% de los docentes de Educación Media Superior convocados a evaluarse este sábado 28 y domingo 29 de noviembre, acudieron a las distintas sedes habilitadas en la entidad para cumplir con su derecho a la evaluación de desempeño. El titular de la SEC felicitó a los maestros sustentantes por su profesionalismo y responsabilidad con el fortalecimiento de la calidad del sistema educativo sonorense. Comentó que son un orgullo para Sonora y los invitó a continuar apoyando las acciones derivadas de la reforma educativa implementada por el presidente Enrique Peña Nieto. El funcionario estatal agregó que se registraron algunos contratiempos menores por parte de personas ajenas al magisterio. Al respecto, indicó que cada sede contó con la presencia de diversas corporaciones policiacas de los tres niveles de gobierno para garantizar el libre acceso y la integridad de los docentes. Además, estuvo presente personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. El secretario de Educación y Cultura aclaró que este 29 de noviembre culminó la fase formal de la evaluación de desempeño docente e indicó que de acuerdo con las disposiciones de la SEP se reprogramará a todos aquellos maestros que por diversas circunstancias no han completado el proceso. A trabajar con responsabilidad en favor de los ciudadanos de Cajeme, exhortó al alcalde Faustino Félix Chávez, a los cinco comisarios y 34 delegados municipales, a quienes tomó la protesta y ofreció su respaldo irrestricto en beneficio del área rural del municipio. El presidente municipal ofreció que en él tendrán un aliado para sacar adelante los problemas de cada comunidad rural, porque Cajeme no es solamente ciudad obregón. Asimismo, dijo que la responsabilidad de los comisarios y delegados es similar a la que recae en su persona como presidente municipal, solo que en su ámbito particular, como es velar siempre por el bien y la prosperidad de los habitantes de la circunscripción que a cada uno le toca administrar. Hizo saber a todos ellos que este nombramiento les obliga y compromete a dar lo mejor de sí por sus comunidades. Presenta IMSS aplicación para dispositivos móviles. A partir de hoy, los cuatro principales trámites y consultas con mayor demanda entre los servicios digitales que ofrece el Instituto Mexicano del Seguro Social serán accesibles a través del teléfono móvil o tableta. App IMSS Digital es una aplicación innovadora y dinámica que permite al Instituto extender su oferta de atención presencial en ventanillas hacia canales digitales alternativos más eficientes y ágiles. Durante el lanzamiento del nuevo canal de atención móvil del IMSS, en el marco de la Reunión Nacional de Coordinadores Delegaciones de Informática y Jefes de Ingeniería Biomédica 2015, el director general del IMSS, José Antonio González Anaya, presentó esta innovadora aplicación móvil que coloca a la institución como pionera en el sector salud en la implementación de este tipo de tecnologías de la información. La app IMSS Digital permite acceder desde dispositivos móviles a los cuatro servicios digitales con mayor demanda. El primero, la ubicación de inmuebles. El segundo, la asignación o localización del número de seguridad social. El tercero, consulta de clínica. Y el cuarto, alta y cambio de clínica.